Música SM Noticias Concejal Fernando Corrales, muchísimas gracias por recibirnos conversamos con usted en vista de lo que pasó la semana pasada que se aprobó esta aprobación de la ordenanza 10.070-09 que fijaba límites a las construcciones en la lectura en base a lo trabajado en el Código de Desarrollo Urbano también sancionado en el 2009 ¿Qué análisis se hace de lo que ocurrió en el Consejo de Liberación? Nosotros fijamos claramente nuestra postura en el tema está indulgente el código de edificación que se votó en su momento mediante la ordenanza de 1049 que fue elevado de la provincia de Buenos Aires para terminar de convalidarlo hoy la provincia está solicitando el legal municipio que incorpore documentación para poder terminar con este proceso y lo que se había hecho en su momento fue una ordenanza que fue la ordenanza 10.070 mediante la cual se limitaban las alturas acorde a lo que iba a determinar el nuevo código en el que se votó porque si no lo que se da es que continuaban vigentes las alturas del código del año 91 iban a seguir creciendo los edificios en el casco de San Fernando bueno, esta ordenanza que establecía esta limitación fue derogada por el oficialismo quien ha tomado la decisión de que se vuelva en el tema alturas anotablecido por el código de edificación del año 91 y nosotros nos oponemos porque creemos que esto va a terminar bajando la calidad de vida del casco de San Fernando y de Victoria se habla de la posibilidad de que haya una avanzada del Torre que si bien lo desmitieron del oficialismo en la sesión ustedes hicieron mención a eso y también a que se beneficia de algún modo al sistema inmobiliario con esta ordenanza bueno, que lo que se busca es la rentabilidad para los inversores no lo dijimos nosotros el que lo dijo fue el propio presidente de la comisión del oficialismo del concejal Ipuche quien dijo claramente que lo que se necesitaba era incrementar la rentabilidad de lo que estaban haciendo en persona nosotros lo que apuntamos siempre es que nosotros somos parte de un ámbito legislativo que más allá de alguna avalancha o no avalancha que pueda existir lo que tenemos que hacer es reglamentar la vida de una ciudad en función de poder nosotros determinar hacia dónde tienen que ir a la situación y lo que se buscaba con el código y con esta limpieza en la santura era que las inversiones pudieran ir hacia el oeste de San Fernando es decir, hacia Bilbreyes indudablemente a los inversores les conviene hacer edificios más altos en el casco de San Fernando porque un departamento tiene un valor mucho más alto en el casco de San Fernando que Bilbreyes le pregunto por algunas declaraciones que hicieron desde el oficialismo señalando que se buscó por el lado de la oposición en referencia a usted hacer política con este tema haciendo política barata hicieron algunas decisiones ¿qué análisis hace de eso? yo creo que nosotros lo que hicimos siempre fue fijar posturas serias posturas coherentes con una línea de pensamiento que hemos venido siempre desarrollando esta es una manera de no dar argumentos cuando uno lo que hace es no rebatir un argumento sino lo que hace es tipificar a la otra persona me parece que es el camino que nos sigue nosotros venimos acompañando muchas de las cosas que plantea el departamento ejecutivo municipal lo que consideramos que está bien lo vamos a acompañar en este caso consideramos que no estamos de acuerdo con que se le den a esa altura el casco de San Fernando y de Victoria y por lo tanto lo que fijamos es esta postura pero digo lo importante hoy en la política de San Fernando es que nosotros podamos lograr los consensos necesarios que requiere la sociedad para poder avanzar y para mejorar la calidad de vida de la gente y yo en esto estoy seguro que tanto los vecinos de Victoria como los vecinos del casco que hoy están viviendo en casa no creo que estén de acuerdo con que se permitan elevar a esa altura el estado en estos lugares para cerrar el tema queda claro por lo que se dijo en el Consejo Deliberante que cada proyecto que tenga que ver con la construcción edilicia va a tener que pasar por el Consejo Deliberante y va a tener que tener un estudio de impacto ambiental ¿cómo van a trabajar eso? teniendo en cuenta también que hoy en oficialismo cuenta con una mayoría casi automática sí, tienen una mayoría automática pero yo veo que en esto también hay una gran falencia el Consejo Deliberante no es un organismo técnico de evaluación en el Consejo Deliberante lo que tiene que hacer es dar un marco jurídico y después son los órganos técnicos del Departamento Ejecutivo quienes tienen que determinar si los proyectos están acordes o no están acordes con lo que establece el código por lo tanto lo que nosotros creemos es que si hay un código de edificación que está vigente lo que tiene que hacer es que se ajuste el cumplimiento de las evaluaciones de los particulares en función de lo que establece la norma entonces el que tiene que determinar es el Departamento Ejecutivo porque si no le estaríamos dando funciones ejecutivas al Consejo Deliberante es que en realidad es un órgano deliberativo o sea es un órgano que lo que tiene que hacer es legislar no aprobar casos por casos normas y yo quiero dejar en claro un tema porque lo he escuchado por gente del oficialismo que lo planteó nosotros nunca votamos una excepción en altura a ningún edificio de San Fernando por lo tanto si hay algún edificio que no cumplió con la normativa porque fue posterior al año 2009 lo que tienen que hacer es aplicar la normativa como corresponde porque nunca pasó por el Consejo Deliberante y nosotros no votamos excepciones en altura hay tres cuestiones que nosotros estamos teniendo como prioridades primero el tema de bajar las alturas de San Fernando para lograr una mejor calidad de vida para los vecinos segundo no exceptuar el tema de estacionamientos algo que el oficialismo viene haciendo reiteradamente en todas las sesiones porque hoy San Fernando tiene un grave problema de tránsito y si nosotros seguimos exceptuando los estacionamientos en el distrito lo que hacemos es tener más vehículos en la calle en el espacio público y esto es una realidad que nosotros tenemos y lo tercero era la limitación teniendo en cuenta las características que tiene San Fernando para que no existan más barrios privados para que no existan separaciones dentro de la sociedad estas tres líneas nosotros las estamos siguiendo y las estamos cumpliendo y las venimos cumpliendo desde el año 2009 ¿de alguna manera con esto puede pensarse que el negocio va a pasar por el Consejo Liberante? ¿puede entenderse eso? ¿lo entienden así ustedes? yo la verdad que no me gustaría que eso sea de esta manera nosotros creemos que el trabajo legislativo que se tiene que desarrollar en el Consejo Liberante tiene que ser muy de cara del vecino muy participativo y la verdad que no me gustaría que esto sea de esta manera me parece que no le hace bien al Consejo Liberante que el Consejo Liberante esté tratando expedientes que deberían ser tratados por el Departamento Ejecutivo pasados por acá porque tienen una mayoría automática como para dar algún marco de encubrimiento a cualquier cosa que se pueda llegar a realizar bien por otra parte lo consultamos por lo que pasó también en la sesión pasada donde se presentaron nuevos bloques en lo que era la oposición ¿cómo quedaron esta conformación de bloques y por qué se da esta ruptura? bueno hay concejales que han tomado esta decisión seguramente ellos te harán las explicaciones que tengan que dar pescaso yo creo que se empieza a dar una nueva realidad política en San Fernando donde nosotros tenemos un perfil propio que estamos apuntando hacia el futuro donde creemos que en San Fernando tiene que haber un traslacimiento generacional creemos que tiene que haber una nueva generación que venga a la política que sí tengan experiencia suficiente como para poder gobernar y que no se puede improvisar en la función pública pero creo que también tiene que haber un traslacimiento de la nación de San Fernando esto va a ir haciendo que se basen en el traslacimiento de situaciones políticas ya de cara hasta el futuro teniendo en cuenta que la realidad cambió a partir del 23 de octubre cuando el intendente Andreotti derrotó al intendente a negro en la selección y creo que le decimos de San Fernando lo que planteó es una etapa de la nueva construcción de lo que viene hacia adelante nosotros creemos que hay que pensar en el San Fernando en los próximos 20 años que esto lo tenemos que hacer de manera participativa muy abierto a la comunidad muy abierto a los vecinos el juego de los bloques dentro del consejo de liderazgo es un juego más institucional y nos parece que lo más importante es lo que se pasa con los vecinos en la calle cómo los podemos escuchar cómo podemos incorporar distintas miradas distintas visiones cómo podemos empezar a armar un marco que sea realmente participativo donde todos los niños se sientan representados ¿Ya están trabajando en ese sentido entonces? Estamos trabajando fuertemente venimos haciendo muchísimas reuniones muchísimos encuentros en San Fernando en realidad ayer hemos tenido una reunión realmente importante con microemprendedores con más de 150 emprendedores en San Fernando donde lo que estamos haciendo es un canal de encuentro donde se pueda obtener subsidios y créditos subsidiados desde el gobierno nacional para que apoyen a la producción en San Fernando venimos haciendo innumerables actividades estamos trabajando con el tema de violencia de género donde también están participando sectores de la cultura de San Fernando en fin venimos haciendo muchísimas actividades todo de cara a nuestros vecinos estamos trabajando con el tema de tránsito en una campaña de seguridad realmente muy importante dentro del distrito donde bueno habrán visto carteles en la calle volante que estamos repartiendo en distintas terterias de la ciudad y esto lo vamos también a seguir profundizando para nosotros el futuro está en la construcción en la apertura en escuchar la mirada de todos los vecinos marcando aquellos que consideramos que está bien apoyándolo pero también marcando las disidencias que consideramos como el caso que estamos hablando recién y en la operacional con algún objetivo personal para el 2003 y los vecinos yo digo que los proyectos son siempre colectivos yo lo que estoy haciendo es liderando un espacio dentro del peronismo de San Fernando que no se tiene que agotar en el peronismo sino que tiene que tener una gran apertura hacia los sectores independientes hacia los demás partidos del partido de San Fernando del municipio y en esto lo que estamos planteando es un gran encuentro donde todos podamos soñar los próximos 20 años de San Fernando y a partir de ahí empiezan a hacer una conclusión y se va a ir el diante Fernando, me agradezco muchísimas gracias a ustedes